El director de INDENOR habló de lo que fue la inauguración de estas cómodas oficinas brindadas por la Gobernación del Norte de Santander. La adecuación, las oficinas ya estaban, pero faltaban algunos componentes de escritorio, sillas y adecuaciones y eso fue lo que se hizo y se va a poner hoy en marcha para el mejor funcionamiento del instituto. ¿Cuánto fue la inversión para todo eso? Aproximadamente 360 millones de pesos. ¿Qué es la comodidad para la gente que venga, los deportistas, la atención? ¿Qué se les va a ofrecer acá? El ideal es brindar una buena atención, sobre todo a nuestros deportistas en condición de discapacidad, que ellos tengan el acceso a las oficinas para cualquier trámite que deseen hacer sin ningún inconveniente. Precisamente el acceso a esos deportistas que son en calidad de discapacidad van a estar mucho más cómodos por el área, por el sitio. Sí, lo ideal es que todo en un primer piso tengan ellos la facilidad para hacer sus diligencias y cualquier persona que quiera venir a hacer un trámite o a visitar las instalaciones. Bueno, ya en la parte administrativa, ¿cómo va ese cambio que se generó este año con el SECOP? Que hay que hacer diferente gestión y bueno, con el tema de las ligas, ¿cómo cayó muy bien el tema? Pues nos ha entrado que normatividad que hace que las ligas entren rápidamente dentro del nuevo sistema de entidades sin ánimo de lucro, la GECSAL. Y fuera de eso que se inscriban ante el SECO2, monten todos sus convenios, toda su parte financiera para que ellos entren a ofertar sus servicios. ¿Alguna ha tenido inconveniente o todas han solventado ello? Sí, algunas han tenido demoras en los trámites, pero lo están solucionando. Es mientras se adaptan a la nueva normatividad. Comunícate con nosotros a través del 315-8386-118. Ya regresamos con más información.